¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí saludándoles su amigo Yeyo de la Unión Latina y trayéndoles esta colección de fantásticos goles, amigos. Recopilados, gran parte de ellos, con camino al top 2. Espero les guste, amigos. Denle like y déjenme algún comentario. Los estaré leyendo. Se despide su amigo. Bye, bye. ¡Pirlo! ¡Listo para mandarla! ¡Le pegó directo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Qué gol! ¡Golazo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Maradona! ¡Gol! ¡Lo que pudo haber sido! Bueno, el entrenador está mostrando su aprobación por la forma en cómo terminó la jugada. Creo que lo que decepciona más es el... ¡Gol! 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 ...montado estos dos tipos y sobre todo el goleador que sabe perfectamente a dónde moverse. Son dos goles ya sin recibir respuesta. ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! ¡Gol! En el momento más importante... ¡Cañonoso de Mbappé! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Dembape! Están de vuelta en el juego. Con la pelota y ya la mandó al fondo a la portería. Increíble. Se ponen adelante. Cada vez que lo exigen, cada vez que responden. ¡La agarró sabroso! ¡Gol! Así se juega. ¡Sí! ¡Qué brotis para el arco! ¡Gol! ¡Este gol no pudo haber llegado en un mejor momento! Por eso tiene la reputación que tiene. Es más rápido y más preciso en situaciones como esta. Y así como así, le da a su equipo... ¡Song Hyung-Min! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya, doctor! ¡Vaya! Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. ¡Atención, que está en zona peligrosa! ¡Dispara! ¡Gol! La metieron, sube el tanto el marcador. ¡El estadio se cae! Y ese es el primer gol desgarrado en fuera de lugar. ¡Bellingham! ¡Esta es la oportunidad para Romario! ¡Sigue avanzando! ¡Llegó el impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué! Este tiro libre es para ellos una gran ocasión. Se ve seguro. Todo indica que lo va a intentar. ¡Vamos a intentar! ¡Mirlo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Busca opciones! ¿Quién se desmarca? ¡Messi! ¡Qué habilidad! ¡Qué desmarque tan fino! ¡Gran pelota! ¡Impactante cabezazo! ¡Doctor! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! Por supuesto que no tuvo precisión este pase. ¡Llegó el impacto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Dembapé! ¡Homillación! Es parte del juego, señor Martinoli. Se vale ser despiadado. La buena onda se quedó en el vestidor. ¡Ojo con esta! ¡Gol! ¡Me quiero morir! ¡Golazo con esta! ¡Golazo con esta! ¡Golazo con esta! ¡Suscríbete!